En realidad, esta preselección, como dijiste, fueron 20 familias que las chicas hicieron en análisis de toda la documentación de los requisitos que estaba pidiendo provincia para ingresar a este programa. Ahora, una vez que las chicas terminen de armar los expedientes, van a pasar a lo que es el programa Vivienda Semilla en la provincia de Córdoba y va a pasar por una evaluación técnica de tres áreas, que es el área administrativa, legal y social. Y de ahí, bueno, ellos nos harán la devolución de todos los expedientes y en el caso de que estén todos bien, ya después quedaremos a la espera de cuando nos comuniquen de qué manera y cuándo va a ser el desembolso de lo que es el monto que ellos ofrecen para este programa. Bien, ¿estuvieron presentes las familias en el día de ayer? Sí, la verdad es que la convocatoria fue muy buena, pudieron asistir todos, bueno, salvo un solo caso que no se encontraban en la ciudad de Marcos Juárez, pero la verdad es que pudieron ir todas las familias. Bien, bueno, este plan Semilla, para seguir informando un poco de qué se trata y cómo es que surge también la iniciativa de que aquí en Marcos Juárez lo puedan implementar. Bueno, este programa es a nivel provincial, la ciudad de Marcos Juárez ha sido beneficiada con 20 cupos, en realidad es una unidad habitacional de 32,7 metros cuadrados, donde la familia se le va a dar un kit para que pueda construir una cocina, dormitorio y baño, es una base, un puntapié inicial para poder contar con una vivienda para en un futuro cada familia poder ir ampliándola, pero bueno, es un puntapié inicial para hoy en día poder iniciar con lo que es la construcción de una vivienda. Bien, esto es importante aclararlo, ¿se puede ampliar? ¿Tiene previsto algún tipo de ampliación este lugar, no? Estas viviendas. En un principio, las cuestiones más bien técnicas no están todavía bien definidas, pero se estima por la propuesta de lo que es el programa Vivienda Semilla, de que sí, en realidad es, como te digo, es un módulo habitacional que se entrega, obviamente muy pequeño, pero sí importantísimo para poder ir luego en el futuro avanzando cada familia con la construcción. Yo estimo que sí, no va a haber ningún problema. Bien, muchísimas familias seguramente se deben haber anotado, esto es importante, tener tu vivienda propia, por más que sea diminuta, pero uno lo puede ir haciendo y es propio, y es muy importante lo que ha pasado con este programa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se han acercado varias familias, 36 fueron las familias que han presentado documentación, de esas 36 las que quedaron por fuera de las elecciones, porque bueno, algunos de los requisitos que pedía provincia no se estaban cumpliendo, por eso fue la selección de estos 20 cupos. Pero sí, bueno, hay otras familias que se han venido a consultar, no han completado la documentación porque sabían que quizás a lo mejor no reunían los requisitos, pero sí, ha sido mucha la demanda y la consulta en su momento, en el mes de noviembre, cuando las chicas empezaron a receptar la documentación. Bien, en caso de que estas personas preseleccionadas cumplan con los requisitos y este análisis posterior que le van a estar realizando, ¿cuándo se comenzaría a construir aproximadamente, como para que tengan un estimativo? Justamente antes de hacer esta reunión de ayer, nos comunicamos a Córdoba, no nos dan una fecha exacta, pero sí nos dijeron que va a ser durante el transcurso de este año. Así que bueno, esperemos que pueda ser durante este año y quizás a lo mejor en el corto plazo o en lo más inmediato, que es también la esperanza que le generan a estas familias, que como ayer decíamos, quizás hoy están alquilando o están viviendo en casas de otra familia, compartiendo los espacios y bueno, ya esto sería un sueño casi cumplido para poder tener hoy su vivienda propia.